muy buenas tardes amigos de sentido deportivo bienvenidos a una emisión más de su programa de game trashes ya saben como siempre transmitiendo desde punto base saluda a mis compañeros como siempre y me cómo estás amigos bienvenidos gusto lo darlos una intro muy expuesta quiero pensar que rayado no ganó quiero pensar buenas tardes buenas noches buenos días servidor del tío le reitero la más cordial de las bienvenidas y vamos a abrir el programa platicando un poquito de lo que pasó en esta semana con nuestros globales equipos de fútbol que no valieron para pura madre ninguno de los dos ya quiero llegar mi primero tígeres voy a pechito cargado es que no sé cuál perdió más pinche o el chilo de un coraje y uno valió pero es que quien te va a trajer los primeros o no es que uno me duele el orgullo el otro el cora no puedo decir cuál porque luego se enoja este bueno tígeres poco poco más ayer o poco más juego con tígeres no sé cómo decirlo como para mí esto es bien simple mohamen le ganó la partida horrible así volvi desde mi perspectiva eso de presionar la salida y que no haya visto si volvi que le estaban comiendo los espacios cabrón no sé por qué el esperarse a tener la presión a tres metros para decir eso tal pase y si te ganaron una salida te ganaron dos salidas te ganaron tres salidas sigues tocando de esa manera pero no entendí no sé si viste las declaraciones de si volvió a final del partido me sorprendió con poner dos centros delanteros por eso güey la delegación la sabes una hora y media antes pero me pero no puedes modificar pero los centros delanteros pues cabrón brinca líneas güey o sea así sí sí o durante el partido como tú dices aparte el mundo ajusta ni siquiera el segundo tiempo gustó no 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 gustó bien nada nada eso no le funcionaron no no aparte ni otra vez perdido pero no 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 ni co no tiene nada que ver lo mismo la misma madre a lo mejor con guiaccos hubiera votado Pero pues Hacia adelante Lo único que había cambiado En lugar de hablarles En español Les hablas en francés Porque Yo la verdad No le dieron bolas a Nico Este partido Yo creo que el peor resultado Que pudieras haber Prosticado era el empate Ese partido era ganable 100% Estoy de acuerdo Y en la mesa Bueno no en la mesa Perdón En el planteamiento Te lo gana Mohamed Ahora Tienes pedazos Pumas no iban ganando 3-0 Porque O fallaron Es que son malos No le marcan un penal Clarísimo No no pero en general Son malos Por eso no iban ganando 3-0 A ese güey Al chino El chino Huerta Para los dos Parecía Unos penales a favor de Pumas Y uno de Tigres Que no se marcaron El chino Huerta Parecía un güey Pero eso no es excusa No hombre El juega muy bien Es lo que tiene Realmente Pumas Se comió Tigres El vato se comió Tigres El dinero está desaparecido El dinero no gravita El dinero ahorita no pesa No y tampoco El 10 Puta güey La que falla Que se corta muy bien Adentro del área Y la abuela La pone ya Del Petre creo que sea Es del Petre El Toto Salvio No hombre Ese güey se dedicó A cagarle todo el partido Todo salió güey Ese se dedicó No sé qué usted dice Pero ese güey se dedicó A cagarle todo el partido Mete el gol Pero no por eso jugó bien Pero Pumas No entonces Ese es el toro güey El que mete el gol Es el toro El que viene de Ciudad Juárez Ok Este Pero Pumas La verdad Muy bien Los primeros 30 minutos Del juego Dominó a Tigres Es que bueno Pero ese es muy bien Yo lo cambio Por Exactamente O Pumas hizo muy bien Con las cosas güey Bueno Vamos a poner bien Dentro de las capacidades Pumas lo hizo muy bien Contigo es que Esa presión alta Por la formación Contigo esa presión alta No vemos que no la puedes leer güey Si te está comiendo Todos los pinchos balones Neto ¿Cómo perdió bola Tigres? Contigo ¿Cómo perdió bola Tigres? ¿Cómo te esperas A recibir la presión güey Y luego juegas Le tiras al jugador marcado Las alas estaban abiertas Los laterales Y no Querer a huevo Salir por el centro Tocando a huevo Por el centro Eso nunca lo entendí ¿Por qué aferrarse? Esa presión alta Le afectó mucho A Tigres Le pasó también En la final Chivas le estaba presionando Pudo cambiar el esquema Ahora no pudo O sea Los cambios no funcionaron Bueno No se vio tan mal Quería decir Los mejores Fueron los que entraron Herrera Ociel Herrera Y Fulgencio Y Fulgencio Con pase de Fulgencio Fueron los que mejor Se vieron Pero por minutos Pues sí Pero una cosa Una cosa Lo son los jugadores Y otra cosa Es darte cuenta Que no te está funcionando Tu estrategia inicial Y modifícala Independientemente De lo que dice Pucho Que entraron bien Los relevos Esas son individualidades Tu conjunto No valió para madres No caló Le chingaron Se queda corto El 2-1 Se queda corto El 2-1 Puma es muy superior En mi punto de vista Entonces Hijo de su madre Qué tristeza Después de lo que mostraste En el partido anterior Que fue con Necaxa Esperame O sea Cómo con Necaxa No quisiste golear Lo que les comentaba Empezaste a buscar más Ponderaste más El funcionamiento En lugar de irte Con el gol A ver hacia arriba Meterle otros 2-3 golecitos O dos más Hombre Por decirte A lo mejor Ahora los vas a extrañar Con este tipo de resultados ¿Cómo Si puedes Este Empezar a ajustar Cuando vas ganando 3-0 Para ver otras formaciones Y no ajustas cuando necesitas Ya no por gusto Por necesidad En este juego Tigre se vio muy bien ajustando En la liguilla pasada Que quedan campeones Porque tenían que ganar Sí o sí O sea Por eso mete a todos Tigre Se vio un Tigre muy espectacular Muy ofensivo Pero siempre iba perdiendo Perdón Yo como que era Ahorita Perdón Ahorita Este Aún que vaya perdiendo Luego luego la agresión Así se va No te dije perdón Este Tigre suelta No va a quemar nada Eso en un juego Contra Pumas Ya Me voy a meter a 7 delanteros Pues no No iba No iba ningún nominal No había ninguno en la banca No iba ni un 9 nominal No No porque ¿Qué le pasó a André? ¿Qué le pasó a André? André estaba lesionado No quiso viajar Yo digo que él tiene una ex Allí en de él Y no le dan permiso de irme Eso sí puede ser Yo es la más viable que veo Se resintió por el juego pasado O algo así Dije Quién sabe Pero vio como quiera Lo que le hace falta a Tigre Necesitas un medio Un medio O sea Un extremo Que gravite Diego Lainez Pues no estuvo No estuvo No estuvo Pero como que no gravita No nada Sí 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 Córdoba Córdoba desaparecido Y como Sí Córdoba Pues ahí intentó Pero pues no O sea No No Los trazos no fueron precisos Muy mal Muy mal Muy mal Y Quiñones igual Como siempre Dos Tres juegos malos Uno bueno Así Sí 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 Y aparte desesperado De un lado Y luego se cambiaba al otro Y no pudo Durante Normalmente en los juegos de Tigres Siempre se están cambiando No pudo con ninguno De los dos laterales O sea Yo creo que ya es por Por estrategia Por esquema Que siempre normalmente Se está Y Tigres no pudo Con la banda izquierda Con el Chino Huerta Y con el lateral Que bruto O sea No pudieron con nadie No la verdad Y como dice Mojave al final del torneo Alés de los chingues Santos En la conferencia dice Nos complicamos el partido Porque nos faltó contundencia En el primer tiempo Porque tuvieron Sí 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 Para el que sigue Santos Un equipo más dinámico todavía Pero deja tú Un dinamismo Y la presión Que te hicieron La presión alta Si no puedes leer eso Te has jodido La presión alta Olvídate Puede ser el equipo Más pachorro del mundo Si la recupera En un cuarto de cancha Saliendo No ocupa dinamismo Pero hombre Creo que es mejor Santos Que Pumas Santos perdió el primero Y ya no ha perdido A partir de Sí ya lleva como ocho Ah no verdad Dos Este Sí ahora también Estamos en la semana 5 O sea Hay suficiente tiempo Para modificar y ajustar Pero Están en esta temporada todavía Sí Ya lo vamos a llevar así Vuelta la vida Digamos que no tanto ya Pero pues si hay tiempo Todavía de ajustar No creo que Sí bueno Es el primer juego Que pierden ambos equipos O sea Espérate Ahorita chingamos a rayados Espérate ¿Cuánto chingamos a rayados? Estamos chingamos a rayados Ahorita chingamos a rayados Oye no Sí güey Qué bruto Güey Está bruto Santos Güey Empato a cero Con Atlas Empato a dos conclusas Pues no vale más Adi güey No güey No güey Pero Santos no juega mal Fíjate güey Bruneta y preciado güey Este Aparte traen a A Dubán güey Que ha metido gol Este Para mí Santos Aquino Aquino El que vino de América Aquino En América Tenía una media Muy llena Mandaron a Aquino Para allá Tenían demasiada media Medio Yo hubiera venido Para acá No hablamos de rayados Todavía Dime Ahora no Aquí no había tanta excusa Del horario Y la altura No Para nada La altura Sí Va pasando El Afternoon Empieza a bajar El agua Empieza a bajar Sube el nivel del agua Entonces estás más abajo Se acerca güey Hay menos smoke Es como cuando Acapulco Estaba 8 horas Yo era con la carretera Hasta 4 Con la autopista Ya está más cerca Se está acercando Acapulco Se acerca Acapulco Bajas del nivel Ya estás más abajo Aquí aprenden deporte Y también geografía Y a decir pendejadas Sobre todo No güey No no Vaya Completamente En resumen Fue muy malo el juego Malo Y lo que platicábamos Al principio De estos 4 partidos Que le venían Que podías cosechar 10 de 12 Ahorita ya lo veo complicado Lo del miércoles Si no corrige Esa presión que le hicieron Ahora Ahora espérame Y aparte de eso Pases imprecisos Tu contundencia Tu generación De jugadas de peligro No tuviste De nada La problema es que No le llegaban bolas a Nico Nada Nada O sea No es que estuvo Ni pariente ni nada O sea No estuvo en la cancha De cuenta Hay de cuenta que Los jugadores no lo veían Si me apuras Aparte La jugada de gol Creo que hubo Nomás otros dos tiros A portería En todo el partido En todo el partido Es un juego que a Nico Jugó bien Jugó mal No sé No pues quien sabe Ni una pinche bola Corrió más el árbitro Que él O sea Tocó mal la bola No Nico Si corría Pero la pinche bola Tres minutos adelante Y la chingada No y aparte O sea En área de De generación Tigres No hace cuenta Que le ponen una cortina Ya no vemos Ya la chingada Se acabó Nada O sea Córdoba Que es el encargado Creo El enlace Entre él Y el delantero Por decirlo De Córdoba Y el delantero No Córdoba No traía mucho O sea En si todo el equipo Traía con pases imprecisos Sí Todo el juego Querían tocar de más Sí güey Arrastrar mucho la bola Chingado Y lo veías Pumas Corre Pero en chinga Corriendo Que entiendo Es el juego de Pumas Es el juego de Pumas Es el juego de Mojame Aparte Es el juego de Mojame Es el juego de Mojame Es el pelotazo Bueno Yo no entiendo Si vas en igualdad De jugadores Cuando vas ofendiendo Que traes la bola Ese frenar Y esperar A que suban Y dejar que se acomoden Todos los pinches defensas No lo entiendo Se iban frenando Sigo sin entenderlo Oye tenías un contragolpe Sí, sí, sí Ibas con tres jugadores O cuatro Tigres Había dos de Pumas Oye En lo que fue frenando 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 Pum Esperar a que bajen todos Ahora sí Otra vez a tocar Y se iba hasta el portero Haz de cuenta Lo mismo De hecho hay una estadística Que ponen Que el jugador de Tigres Que jugó más Tocó más la pelota Con los pies En el juego fue Nahuel O sea Imagínate O sea ¿Cuántas veces no se fueron para atrás? Todas Todas iban para atrás Todas Todas iban para atrás Pero bueno Bueno Qué chingados más Entonces ¿Qué nos esperamos Para el miércoles? ¿Van a ver el madre otra vez? Yo creo que sí Yo creo que sí También Sígalo para más Pendejadas En sus redes sociales ¿Vean a tienes o recibe? Recibe Y el sábado también Vamos a ver Cómo se comportan Contra Santos Porque tampoco No puedes decir Oye Así va a estar jugando siempre No Con el Caxias Tuviste Sí Lógicamente Guardaron las proporciones Del equipo Pero Se le dio otra idea Tuviste un mal juego Mal planteamiento Te comieron Malísimo Pero te comen Te comen la salida Por el planteamiento Y los jugadores también O sea Yo sí creo que Aún y con En cierta forma Ciertos limitantes Que pueda tener Pumas Pumas es mejor Tiene Caxa No claro Tiene mejores jugadores O tan así que ya Corrieron al técnico Ya no está Dudamel Aquí hay que ver En estos días Lo más rápido Que ajuste ahora El estilo que juega Santos Y mejorar Su juego Me imagino que ya Debe de regresar Van a jugar aquí De aquí Si lo mandan De acá De la carretera nacional Si llega De la carretera Si va a querer Se arranca ahorita En la regla A lo mejor Si llega Yo lo veo Este juego Empate En el Santos Santos Tigres Yo esperaría que sí Ganen Yo esperaría que sí Yo esperaría que sí Jimmy El comentario objetivo Del resultado Para este miércoles Si No para el otro No wey Para la final A ver que quieras La final Digo que si van a rayados Si Ah cabrón Excelente wey Con penales o sin penales Con penales Un penalito por ahí Carnal Te pones de pechito Huele a chicharrón Lo que digas Van a sacar Esa Trae la bolsa ahí Oye Lo está guardando Todos los días Para venir a sacarlo Oye wey Pero no más Que nos toca doble Wey Con los equipos Wey También viene Querétaro Si Yo sí pienso Que Que Si puede sacar los seis puntos Querétaro No está jugando mal Querétaro Pero yo creo que Yo pienso que Si puede sacar los seis puntos Yo contra Santos Empate y Querétaro Si lo gana Yo también Exactamente como dice Jaime Que es muy sabio ¿Qué quiere Bueno que Pues está allá Vámonos Switch Rayados Tampoco valió mal Se acabó el pedo No sé si igual o peor Era otro partido A modo Donde hubiera sido Tragedias y te empatan Exacto Tenía cuatro Contra el último lugar Tenía cuatro meses Sin ganar Cruz Azul Sin equipo Sin talentero Y Cruz Azul Aún y empezando Ganando todos los partidos Todos los terminaban perdiendo Y cabrón O sea Aún y cuando empiezas Uno series Aún y ahorita lo sacan Vale madre Pierde una racha De diez años Sin Cruz Azul Poder ganarle Rayados Yo decía bueno Obviamente Todas esas rachas Son para romperse Pero no ahorita No así En casa Contra este Rayados Contra este Cruz Azul No era el juego Para haberlo perdido Parecía el Manchester City Contra Rayados O sea Regresar a ti Esta es la racha Que también rompió Pumas Cinco años Cinco años Sin perder En la capital Contra Pumas Que alguien Que alguien me explique Los plantamientos Del Tano No Digo porque me imagino Que ese güey Es muchísimo Más chingón que yo No creo Yo creo que sí Ese güey Cobra un chingo más que yo Se cobra más Sí Yo creo que ese es Más chingón que yo Un pinche ¿Cómo es posible Que a sabiendas Y tú lo dijiste Nos vamos a topar Con muchas manos a manos No ajustas No bajas un cabrón No puede ser ¿Cuántos Que iban Tres delanteros Contra trece veces ¿Cuántas veces Estuviste en esa situación? No más No puede ser No más Porque Antuna No es malo Ya sé Oye No que sigue De malo No, no Pero Antuna tuvo muchas Que iba solo Y la alargaba Y la alargaba Y la alargaba Y estaba esperando Que bajaron Los de rayados Sí güey Increíble Tocando más rápido Sí güey Tuvo tres Pa' tirar Pa' pasar Pa' lo que quieras Una y fue El paradón de Andrada Después de que La había Bueno No, no, no Bueno no hablamos De ese error De Nahuel Pero al rato Hablamos de Nahuel El error también El gol Sí Es error de Nahuel Es que ¿Cuál? El primer gol Ah, el primer gol Yo sí veo Varios Pero ahora sí Me sentía rayados Muy perdido Muy No sé si Desencajado Desanimado ¿Una memoria? ¿Desanimado por qué? Llevas una semana y media Descansando Muy 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 desordenado Vamos a pensar Que la delantera ¿Cómo vieron a Canales? Si no disculpada No Intrascendente 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 Yo a Canales Que no saben ¿Una memoria 2-3 del hijo? Muévete No se movían los jugadores Yo a Canales Lo veo que no saben Que chingados posiciones estar Está muy bueno Sí, güey O sea, no lo veo No lo veo Que está cómodo Yo lo veo Que no tiene Una pareja No quiere entenderse Bueno, no sé Mi perspectiva Como jugó En la Leagues Cup Que Canales Muy bien y todo Ahora A lo mejor la marca Fue más férrea En el fútbol mexicano Lógicamente Allá no marcan Quitando Nashville Que es el Con marca más férreas Los otros equipos Como que te da más libertad Totalmente Yo sí Pero es con un Cruz Azul Aunque sea muy malo Que iba en el último lugar Pero como quiera Te meten a un cabrón pegado Se encerró a piedra Y luego atrás Aunque sea muy malo Pero te ponen Un jugador encima Para mí A un ecuatoriano Le pusieron ahí La intensidad del jugador Estaba malísima Lo hicieron garras A toda la media No, 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 pasas O sea, ese cambio O sea Pero yo no le echaría El Tano perdido también No, yo me voy por los laterales De Rayados Eran una avenida Gallardo No atacó ni mal Y defendió menos Y defendió menos Es que te digo Que hay una baja Ahí en los jugadores No sé qué pasó Este juego O si eran unos juegos Que hay una baja En la mentalidad En la intensidad De los jugadores Y tú sabes que son jugadores De calidad Todos los ataques De Cruz Azul La defensa de Rayados Iba corriendo a su portería Que es lo que te digo Pero sigue dejando mano a mano Suma demasiadas Asusiones No, es que no es la defensa ¿Por qué le dices Que una baja? Puede ser un mal juego Es como el Diego Le tiré Es un mal juego Que tuviste Pero fue muy mal juego Pero fue muy mal juego Es un juego De dos jugadores No, de muchos jugadores Pero otra vez Por lo mismo Te comió la partida Y nunca ajustaste No ajustó No puede ser Para mí un gran problema Fue el Tano Se le ve frustrado Desesperado Ya donde no Siento que no está Podiendo Anímicamente Levantar a los jugadores Al ser dato que llegó No hubo dominio En medio campo Nadie Contro el balón de reyes En medio campo Nadie Lo que se dice Que a lo mejor Que está negociando Con el Tecatito Para mí el Tecatito No va a ser la solución No, por favor Si sigue sin medio campo Es otro más para adelante Para mí es un centro Tensión Que acompaña El error más grande Del Tano Es de que llevó ¿Dónde está Celso? Un Celso Exactamente Claro, su apuesta No les jaló El error Alguien de peso Y no les jaló El error más grande Es ese del Tano Jim, levanta la mano Alguien de peso Mira En esta área Nada me pasa Si, fue un grave error O sea Jonathan Es para jugar En la segunda división Si le echa muchas ganas Si corre mucho Pero no trae La calidad Para la primera división Romo no puede Yo creo que es el Celso Sí, pues desde que fue Dijimos que hubiera sido Para mí mala opción Claro Porque me haces Alguien de peso En la media Y decíamos Solta a Joao Pero no, fíjate Joao está jugando bien Ajá Lo que ha entrado Se ha visto mejor Para mí el que hubiera Sultado era Vegas Ya te dio ayer Tuve una actuación decente Cuando entró Sí, pero De ahí en fuera Había sido intrascendente No, y sigue siendo Tuve una actuación decente Ayer Pero yo creo que Joao está haciendo Bienes cosas Para mí el Tano Se le hizo vuelo al engrudo No está sabiendo O cómo acomodar Cómo motivar Qué hacer bien Con los jugadores Ayer sacas a Jordi Ah, pues no es lo que te iba a decir Parafrasando a Isidro Que lo dijo en un sábado Es tu mejor refuerzo Desde cómo fue la temporada pasada A lo que estén ahorita Es tu mejor refuerzo Sacas a Jordi Y dejas a Canales Perdón Como decía Pucho hace rato Cómo lo vi Intrascendente Era más trascendente Claro Jordi, claro Canales, carajo Si el güey ya está desesperado Si ya Claro Y Jordi es el único Que tira de lejos Afuera Si Canales ya se frustró Ya está nublado Sácalo Sácalo Deja al otro güey Claro Ahora Y también para que Max Ya haya sido uno de los mejores Ya vale más Sí Ya vale más Está grave El paciente está grave Pero es muy claro Lo que necesita Rayados Es un contención de peso Esa bucetit ¿Por qué se fue güey? Un delantero Y yo no le he hecho culpa A Fulner Pero un delantero ¿Qué güey? Fulner también ya está ahorita Muy presionado Con todo lo que tiene Del falta de gol No, no, a ver No, no Pues tú metes al niño Nada más No, pero el gol ¿Por qué? No, pues ahí te lo falla Es que si lo falla Porque es un cañonazo Pero lo manda directo al portero Y fuera ahí tú ves ya la frustración Un poco de Fulner Sí, la tira al bulto Sí, la tira al bulto Era tantito A un lado era golazo Era un cañonazo Tú ver en la cara Y yo lo siento ya de Fulner También un poquito Desencajado Desenfrenado Por no poder Meter un gol No, pero ayer yo no lo vi mal El paseo de Fulner no es malo Yo pasé para gol O sea, no jugó mal Fulner Fulner fue ayer Yo no lo vi mal ayer Yo ayer no lo veo No creo que él sea la circunstancia Para que no ganan Es que yo lo que no entiendo Es que yo lo que no entiendo es ¿Cómo atacan los Fulner Fulner si hace cuatro meses Metió 13 goles en la temporada? Claro A ver, lo que le está afectando A Fulner Mory Es el cambio de De técnico De sistema De sistema De acuerdo Es diferente Es diferente el estilo de juego Pero no deja de ser buen delantero Para mí fue un buen delantero Y tampoco ayer Así que claras Que tuvo Fulner Mory Es igual que Ibañez No tuvo Se vio un poquito más Porque dio el pase para gol Gracias Pero así claras Fulner Mory Tuvo esa era el cabezazo Va perfecto Para mí es virtud del portero Que no se vence Pues que le iba la cara Nomás de su hijo No, de hecho le pegó en el hombro Sí, sí, sí Y a el Bullton Pero Fulner Mory jugó bien En mi punto de vista Si no le traen a una pareja Canales Que lo pueden tender y mover Va a ser bien difícil Necesitando un contención Necesitando un contención No, pero necesitas un contención Clavado, güey Y aparte Si vas a jugar Tan abierto Los centrales tan arriba Necesitas un central No es Moreno, eh No Moreno te va a comer No será que Canales Tiene que entender Como el esquema Es que Oye, espérame Es que yo lo que busco Que se mantenga su nivel No, no, no No que se baje A que le bajaste Cuando más despacito No es bajar su nivel, güey Es adaptarte A este estilo de juego Nada más Es que en teoría Los juega él Tanto él Como los que están En la media de adelante Tienen que ir buscando Los espacios Los huecos Muchos se quedan ahí parados Y este juego se vio bien claro Donde la agarraban Y todos como que se iban al medio Y se quedaban No, güey O sea, muévete Busca los espacios Pero no se te hace más preocupante La defensa de radiados Que el ataque de radiados Es lo que estoy diciendo Es mucho más el problema atrás Pero es que tampoco Ahorita no hay ni gol De acuerdo Me metieron uno, cabrón O sea, pero acá Güey, en 15 minutos Corazón tuvo tres Sí Gracias Sí, sí, sí O sea, es más preocupante Cuántas te están generando Yo es lo que digo Ahí va el detalle de la contención Que ocupa alguien de peso Sí, pero tío Para mí es más mortificante eso Que adelante Romo salió fundido del juego Pues es que corregó Si siempre van corriendo A su soportería Van a salir fundidos Claro Moreno salió fundido Este güey, perdón Este güey de Gallardo Güey, parece que Era la primera temporada Que estaba aquí Primer juego Malísimo Oye, este Pero a eso te tenías Con el Tano Por eso te digo Fue lo que empecé El comentario Él te dijo que iba a pasar Y no agusta Cabrón para el segundo tiempo No puede ser, güey Pero si te dijo En América Ya llegaban mucho La temporada pasada Pero tenías a dos Contenciones Claro, claro Galletas, sí Y dejas ir a tu mejor Contención Contención Nominal No alejalo No alejalo lo que buscaban Ahora, si quieres verte ofensivo Güey, no saques No saques a Jordi Saca a Jonathan Mete a Maxi De segundo Contención Y ahora sí, güey Verte ofensivo Sí, porque aparte Tenía bajas No tenía mucho Donde Pero yo le voy más a eso Mejor a Maxi Bájalo a la contención Que no es contención No estoy diciendo Que todo el juego, güey Vas perdiendo Y que se quede Que se quede más romo No, sacas a Jordi Que era tu mejor Ya para que Jordi Se la garza con Ribotril Sea tu mejor Jugador, güey Puta madre, güey O sea, pues estamos mal Para mí sí está dando ahorita a Jordi Y para mí sí el cambio sí era Que se le era a Canales, no Jordi Y también las declaraciones Del Tano al final del partido Es que a lo mejor Canales están esperando un penal, güey Por eso metieron al Chavito, güey Por eso metieron al Chavito Estaba saliendo una espinilla Pues si no decías el chucharrón ese, güey Es la segunda A ver cuántos más le va a decir Sí, sí, sí Vamos a seguir diciendo Todo el programa Todo el programa Bueno, en el grupo que tenemos Pre-producción del programa Raúl hizo bien a preguntar, güey ¿Sin penales no hay canales? ¿O qué pedo? ¿Cómo te pedo? No se vería que contestara eso Yo no voy a entrar en el chucharrón No, no, por nada No hay chucharrón Son carnitas Es por chequen Por chequen No hay chucharrón Este, no, pero mal rayados en general Todavía declara Creo que mal Contesta muy mal ¿Cuál es tu análisis? La molestia que yo trae Yo, este, no hago análisis tan rápido Dime tú ¿Cómo me voliste a madre, hermano? No, madre, cabrón, güey Estaba molesto, frustrado Mala contestación Muy fiojo Así, güey, o sea Yo, perdón, no tengo la culpa Básicamente, carajo Básicamente, sí, mal, mal Mal rayados Ahora, todos estos Pues él debe ser responsable parte de De los refuerzos que a lo mejor pediste Y no llegaron O que no pediste Y no trajiste O que, o sea Él es la cabeza A ver, él cae en blandito Después del Corre América, güey Cae en blandito Se cae para arriba, güey Llegas a un equipazo Después te traen a un jugador carísimo O sea Muy bueno De selección De selección de España Sí, pero le contento O sea No, es que la condición Sí es decisión de él Exactamente Me haga suerte Que no está Hay posiciones puntuales Vamos a hablar de verterame Verterame va a estar fuera Ya, de verterame Rodrigo le falta un ratito más Ponchito le falta un poquito más Ponchito le falta más Gobea estaba lastimado también Para este juego Eh, ¿qué otro? ¿Qué otro? Eric Aguirre Eric Aguirre Bueno, que para mí Es mucho mejor lateral ¿Cuándo regresa Ponchito? Este Yo espero que entre las 5 y las 8 Que son sus jornadas Las jornadas Ahí no la vale madre Me va al productor Como el pelirrojo en el meme Güey, así Encadronado Encadronado Porque tú dices No, chincharrón No, y aparte No está respirando Como Sí, güey Oye, bueno Visitan a Toluca Y visitan a Guadalajara Pero dos visitas Bastante pesaditas Bastante pesaditas Que Guadalajara Ahorita no anda No, cómo no Es el líder general Sí, güey Pero bueno No se ha visto Como, o sea Yo creo Bueno, yo chivo Así lo veo peligroso ¿Es el primer partido Que peleó con Santos? ¿Se va con primero Contra Toluca? Sí Sí, no, no Me quedé con la idea Del X-Cop ¿Cierto? ¿Habrá alguno De los dos ganables? Sí Yo creo que Toluca Sí Si lo ves con funcionamiento Yo creo que Toluca Juegan en la noche O sea, en la tarde noche No creo Muy parecido Al panorama De Tigres contra Pumas ¿Toluca ganable? Yo creo que Sería más ganable Para mí Los dos juegos son ganables Los dos No, bueno Pues obviamente No mames Nomás hay tres resultados Empata, ganas o pierdes Sí, sí No mames Para mí los dos juegos Son ganables Lo malo es el funcionamiento Es positivo, muchacho O sea, ahorita va a ir a jugar Padre Es que yo creo que Es que va a ganar Siendo objetivos Pierde con Toluca 8-1 Y con Guadalajara 9-0 No, no, no Tranqui Yo creo que el ganable Es el de Toluca Yo también Es el ganable Y el otro Pero siento que va a ser Aduana difícil Y Chivas es un super resultado Tener el empate Y ni se diga ganar Ya, ya Yo creo que el empate Es muy bueno No hay pedo Yo no lo vería mal Si te traes el empate A Chivas tiene la baja De Alexis Vegas Eso dice Alexis Vegas Es muy tontamente Igual a madre No te digo O sea No te estoy diciendo Que es el mejor Juego del mundo Pero además es un juego Y de Chivas Con Reos es el segundo Pero Chivas no juega Entre semana Este del miércoles Es un juego pendiente Son cuatro equipos Los jugamos doble jornada Tres Es cierto Tigres Santos Monterrey Toluca No, pero tres juegos O sea Son seis equipos Es que no pueden jugar tres Uno no tiene con quien Son seis equipos Tres juegos Es cierto Sí, yo he visto Y no se puede O sea Nomás hay dos equipos En el campo Ese tercero Nomás ve No juega No, es que hay otro juego más Otros dos equipos más Que juegan Ah, hay otro juego Ah, no sabía Es que como estamos En el mundito Aquí de Monta Rey En nuestra burbujita Que nos pasamos Del río Santa Catarina Me vale madre Ese otro juego No, no se le estoy reído A los pendejos No brincas en el río Exactamente Para mí el estado de rayos Es el que está atrás Aquí del cumwey Creo que es Atlas, ¿no? El otro juego O sea, juega Atlas En el otro ¿Quién juega a producción? La verdad Me vale madre Dijo Burri Me vale madre Me vale madre A ver, vamos a ver aquí De volada Pues que producción De estar dormido, wey Sí, Atlas, Querétaro Atlas, Querétaro Atlas, visita Querétaro ¿Qué? Wey Juegazo 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 Desafortunadamente Es a la misma hora de rayados Entonces Vamos a ver Creo que nadie lo va a ver Son seis minutos de diferencia Ok Bueno, entonces Bueno Entonces yo creo que Una buena cosecha para mí Sería un triunfo y un empate Para mí estaría con madre Para mí estaría con madre La neta Yo también Mucho Objetivamente A ver, mucho Van a perder los dos Claro, wey Sin penales Y la chingada Sí, pero aparte No va a haber penales No hay canales Son los extremos Son los extremos y ustedes son los objetivos Son los extremos y los centrales Necesitamos un portero, wey Somos demasiado buenos, wey No pasa la bola, wey Ni para hablar armamos Bueno, se cierra sección Vámonos a la chingada Ahora sí Vamos a hablar A ver, espérame, espérame, espérame Yo creo que no es tema No debemos de dar difusión a eso Un evento muy desafortunado Sí, no, no es difusión Es hablar que está mal La chingada Pero es que al hablar Le estamos dando difusión Desde mi perspectiva Ok Entonces es condenable Los actos que pasaron Ojalá y detectan los culpables Y vayan para el bote Y que hagan algo Claro, que hagan algo Que vayan para el bote Para mí Ya ahora sí se necesita Un ejemplo de castigo, wey Sentar precedente Totalmente Sentar precedente Y que sirva para algo De la pincha fan ID De acuerdo Es todo lo que vamos a comentar Y la verdad Y creo que El hablar que pasó Que hubo No, no, no Es darle difusión Simplemente el evento Nuevamente Esta gente Sí, desafortunada otra vez Mal Gente que no se sabe comportar Entonces Pues vaya Inadaptado Inadaptado Caca en la cabeza Pero bueno Ni hablar A ver sí Amigos Bienvenidos Con sus amigos Los trailers A su tan gustada sección De la NFL Y el otro Capitalinos Ah Espérate Ah, chingado Ya estamos A ver, rewind Otra vez Hay que seguir la pauta Es que el vato mismo dice Pero todo lo bien Eso es su madre Qué vamos a decir Los capitalinos A ver, pláticame Ganó Cruz Azul Y ganó Pumas Ya, qué más podemos decir Lo acabamos de hablar No, no, no América América Empate Empate Pero con las uñitas Es otro equipo Que sigue sin funcionar Sí Para mí Es que se le fue el Tano Equipo que sigue sin funcionar Teniendo La media y la delantera Igual Impresionante Sí, nomás que le siguen Llegando Pero la defensa Le siguen atacando Igual Creo que sí Que uno pensaría Que algo con este nuevo técnico Y viendo Los deficientes que tenía En la temporada pasada No, sí Igual la defensa Malísima Han intentado conseguir defensas Y no han podido Hasta ahorita no han podido Hay tiempo Si un equipo defiende Más mal que Rayos Es América Usan tiros Yo creo Yo creo que los defensas Quieren ver cómo va el gol O ver qué es el portero Ese juego va a cada 15-14 Sí, va a parecer Juego de racket Cabrón A 15-13 No, América rescata El empate Con un penal Que sí es penal Van al bar Y luego todavía Lo tira Quiñones Pega al poste Y lo malo Sí, 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 sí Para mí Aparte Juega la América Hay como 7000 cámaras En la portería Güey Ah, güey Tiene que entrar Tiene que ver Que entró De hecho se ve la línea Donde sí entra la bola La línea Ahí está Entró la bola Y León Fíjate León no jugó mal León jugó León León Jugó bien Juego bien Merecía más Merecía más ¿Quieres participar, güey? No Merecía más León Pero O sea El Gerardino ¿Cómo se llama? Gerardino No, me lo tengo que decir No, ¿cómo se llama? El jardín Gardine O el jardine Siguen sin Sin poder con el equipo O sea No puede O sea Intenta plantear Lo que hizo En San Luis Que hizo muy buen papel Sí, de acuerdo Muy padre Muy pa'ique Muy pa'ique Y con la América No puede No sé si por la jerarquía De los jugadores O la jerarquía del equipo Yo creo que Como en San Luis De que primero defiende Después a ver qué chocamos Hacemos al ataque Aquí es al revés Hasta tienes que atacar, güey Sí, güey Porque te van a tronar Te van a tronar Exactamente Exactamente ¿Lo siento que no pimos? No, es que le estoy explicando Que por qué empataron No, es 1-1 ¿Cómo quedaron? Que ya pensé que hayan quedado 2-2 Leó que es 1-1 Parece empate 1-1 Pero siguen O sea, se mantiene el empate Es que Jaime es Visco, güey Vio dos 11-11 Colisa Juegazo Que lastima que no lo vi Tienen un rango de un corrido Jaime Dice que había quedado 2-2 Bueno, y el otro capítulo No, ya hablamos demasiado ¿Cómo le fue a Chivas? Creo que perdió con Santos Coloso del Norte ¿Qué partido tan difícil Le viene a Tigueres, güey? Se chingó a los superchivas Aguas, güey No mames Si le arañamos el empate 0-0 Por ahí me voy bien servido Entonces, no, hombre, dale Oye, pero Un poquito O sea, como venía jugando Digo, va en primer lugar Sí Pero como venía jugando La temporada pasada Como recuesta No, hasta arrancó con madre Ganando 3 seguidos, güey Pero el funcionamiento Si lo has visto Es la misma dinámica O sea, si le quieres buscar A lo mal a Chivas, güey Ganas 3 de 3, güey ¿Qué quieres? Arrasó a la liguilla Arranca 3 de 3 ganados Pero A lo mejor traes la idea De la liguilla Sí, no nada que ver Si así fuera tan exigente Con Dallas, güey Sería totalmente diferente Jaime, güey Le está exigiendo No, espérame Dice Pierden en pretemporada Pero qué manera de perder Con la cara al sol Vives cara a la derrota Y la chica Sí, claro, güey Qué bruto, güey Saludos a todos A Valjar, Jaime Yo pensé que bruto Profe, pongo luz 0-0 Aparte, güey Mándale tortas ahogadas a Jaime O la ahogada, nada más Como quieran Tenle su ahogada, Jaime Saludos a toda la gente De Balajara que nos dé ¿Está pidiendo torta ahogada? Saludos A Raúl se la pidió, güey A ver qué incendio le da la ahogada a Jaime Está pidiendo una ahogada A Raúl se la pidió, güey, la ahogada, güey Y Raúl dijo que no Y le fue a contar Qué más confianza le tiene, güey El día que quieran, Rosita Mándanos un mensaje directo Les conseguimos a Jaime Para que le den su ahogada ¿Ai, quiere traerme una torta ahogada? Amiga, sé que nos estás viendo Te puedes apuntar Tú que estás por ahí en algún lugar O amigo O amigue A Jaime Con que sea torta, güey Vale, madre Buenísima la torta Con que le oguen las tortas No, a Jaime le vale, madre Pero bueno, ahora sí Rewind y Amigos, bienvenidos A su tan gustada sección Con sus amigos los Trashers De la NFL Bienvenido, razaja Y Pucho se pone rojo Le da pena ajeno Totalmente, güey De hecho, le hizo así, güey ¿Dónde estoy? Pensé que era un programa serio En Trashers, güey Llevas cuatro años aquí, güey No mames Oye, acabas de cumplir años, güey No mames Cuatro años Y nos vemos más grandecitos La verdad, sí, güey Tienes muchas ganas De hace cuatro años Unita, güey Eh, bueno, ¿y qué vamos a ver De la NFL, güey? Oye, ya se acabó La preseason Cómo, hombre No, qué bueno Oye, Washington ya Ahorita ya sacó Su pinche lista De cuatrocientos Para poder, güey Washington ya en chinga Mañana Ya creo cortó Como a 16, 17 Ahorita, sí, en calor O sea, acá a mañana A las seis de la tarde Tiene que haber todos Corta a 52 Ah, 53 53 jugadores Reyes también Ya sacó una lista Sí Creo que en esa lista Viene Chad Johnson Un hombre Eh, este 8-5 No, no, no Yo también pensé De Chad Johnson No, no, no No me sorprende Que lo corten Que ande ahí, güey Ya vengo a uno ¿Quién es juguano todavía? Este Los cortaron de Las Vegas Ya, ya no prestes aquí, güey Ya no tienes línea, güey Eres persona non grata En la ciudad Sí, cabrón Pero sí El que venía de Arizona El leñero Chandler Jones Chandler Jones Perdón Ya lo dieron gas Parece que es de la lista Que estaba mejor de venir Una lista No sé si fue a él O sea O un homónimo No, no, no O sea, había como seis jugadores Que tenían Desde la semana pasada Que ya no se presentaban Esa lista eran seis jugadores Que nos estaban presentando Y una era de Chandler Jones Jaime, Jaime ¿Te estás burlando De alguien acaso, güey? ¿Quieres hacer poppies? Te dio rojito, güey 12 mil 11.8 Fue igual que el de Barclay 12 millones Le dieron el de 200 12 millones Pero, o sea, que puede ganar Hasta 12 millones Sí, pero 11.8 Y puede llegar a dos Güey, más o menos Como lo de Barclay ¿Es un año? Sí, a un año Un año Ah, de Jacob 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 ¿Qué más? Bien, para mí bien Esa renegociada Güey, de que Lo que fue Los mejores corredores De la pasada De la productividad Para mí excelente Esa negociada Y lo tenemos en las abijitas Gracias, Jay Por volver a la plataforma Lo tenías que firmar a fuerzas Sí, no Era un más Sí Sí, ahora que Pues también Hay que ver cómo funciona Ojalá No sé cómo esté bien En la línea ofensiva Imagino que se mantuvo Muy parecida, ¿no? Pero si cambias de coreback Ahora un coreback Un poquito más Un administrador Un más administrador Receptores No sé Bueno, se mantienen Con el de avanta De avanta Está Renfro Está El de la reina Regresa de lesión El tight end que agarraron Yo creo que ese le dolió Un chingo en la temporada O sea, el de la parte de Renfro Sí ¿Ese le dolió de amar? Porque era Era el slot Que se usaba Faltó mucho La tercera Tercera y Renfro Era muy normal Exactamente Ahora, ¿qué tanto le puede pegar Ese cambio de coreback? Nada Esos pinches Recazos de car Yo creo que lo venese Exactamente Pero en esa premora De repente Esa guada sorpresa Yo creo De 40 yardas A lo que yo A lo que Y Cartier Era un madrazo Pero durísimo A lo que yo entiendo Tiene muy buen brazo El sistema ofensivo De Raiders Es el que tenían En Patriotas Que este güey Ah, ok Josh McDaniels Era el corredor ofensivo Ahí estaba Garoppolo Claro, toda la vida Pues sí, sí Van a jugar Muy seguidamente Raiders Con dos tight ends Ok, entonces Muy probablemente El nuevo funcionamiento ofensivo Sí DMD Yo creo que sí Va a ser un Al menos Esos jugadores Exactamente Yo creo que va a ser Más control de balones Con los dos tight ends Va a ser el novato Que te voy a hablar El mejor tight end Es el mejor Y el que trajeron De Pats Así es Ya lo agarraron Como el tight end 1 Hunter No, no, no El de Pats Hunter no es tight end Perdón recita Hacemos una pausa Díganos Qué partidos quieren Que hablemos La semana que entra Escríbanos Por favor Pónganos ahí Vamos a realizar Unos 3, 4 jueguitos Díganos Cual quieren que analizemos Previo hasta el arranque De la temporada O sea Aparte del de Dallas Cual más Sí, bueno Y en esta ofensiva Yo creo que Teren Renfro Va a ser Muy importante Muy usado Muy importante Porque es el Hunter Renfro El slot Es el slot Es el slot Y aparte Pues Garopolo no tiene Más de 15 yardas La bomba de 5 Pérame, pérame Pero 15 15 no son Pa' delante Acuérdate que agarras Y este Cual es La zona de Hunter Renfro Es el slot De 5 yardas Ustedes días atrás Te va a sorprender La verdad Jota Garopolo No mames No la va a llegar Va a ser complicado Con el conocimiento Que tiene De la ofensiva De McDonnell Va a dar Un gran uso A las alas cerradas Cámbiate el jersey La chingada Le ponte el de Raiders O sea Davante No creo que Vaya a ser Muy O sea Claro Lógicamente Es de los mejores receptores Davante Pero no creo que vaya a ser Tan explosivo Como con otro coreback Exactamente Por el Más bien No le van a explotar Su capacidad No van a necesitar Su capacidad Por el coreback A los Raiders A los Raiders Les encanta toda la vida El bombazo Pues ahora Cómo va a estar Porque tu coordinador Ya juega diferente Claro Ya no va a haber A lo mejor Tu coach juega diferente O sea Que es el coordinador ofensivo Pero yo creo que Sí le va a ir Y qué bueno Que Josh Jacobs Lo necesitaban Era obligado Tenía Tenía que firmar Si se iba para abajo Le dijeron en el grupo O le dijeron Me sacaste una lágrima Y yo fui Estaba preocupado A lo mejor El vato no tenía Con que ir a comprar Mañana El super Come on Pero el tema Es por la violencia Lamentablemente La gente lo agarra No, no Pero yo lo hago ahorita Por ejemplo Por el comentario Que hizo De que qué bueno Que lo pudieron Contratar A Jacob Las comadres Le quitaron el invito A Ravens Huevos No, ya se le habían quitado 24 juegos Sin perder El campeón Del mundo mundial Los Ravens En la temporada Oye Debuta Rogers Con Jets ¿Qué hizo Rogers? Fíjate que bien ¿Qué? Gané todo Es buena pregunta No es buena Es pregunta bien Con su casco Antiguo Es el único cabrón Que piche casco Cada huequito Barra de dos ¿Qué jugó? ¿Una serie o jugó Marroto? Dos series Dos series A los Rogers No, hombre Dos pasitos Mauro Pero aquí se lo puso Al receptor Garret ¿Garret se llama? El novato Wilson Ya no es novato Ya es el El novato No, bien Se ve Y aparte la defensa De Jets ¿Jugaron los titulares? Jugaron los titulares Ok Sí, sí Se veó Pero Sí De Giants No jugó Es que Gigantes Jugó contra los Segundos Creo que Gigantes No jugó con Segundos Es muy difícil Es tan fuerte Van a estar ¿Qué tan comparable es Cuando jugó Washington El primer partido Contra Cafés Cafés llega A zona de Goline Estaba en la guerra 3-4 Y piche Washington Mete a toda la bola De cabrones En la línea defensiva Entonces hicieron pedazos A la pobre línea De novatos O de banca De cafés Dicen Es que se ve impresionante La línea defensiva De Washington ¿Más contra quién? No chingues Exactamente Entonces ¿Cómo estará esa línea De Jets? Si no jugó Contra equipo titular Acá el morbo Era como La presentación La primera vez De Rogers Con Jets Se vio bien Se vio bien Buena movilidad Se ve Contento Se ve diferente Ese es el pedo Se siente motivado Ya no estaba frustrado Ya no te he cabronado Como estaba Es correcto Es correcto Y aparte también Conocer El Corredor ofensivo Este Natalian Hackett Que estaba ahí Era el que estaba En Green Bay Que fue La temporada pasada Era el head coach De Denver Que hizo nada Hizo basura Pero como Corredor ofensivo El vato Es muy bueno Entonces Creo que va a haber Buena química Aquí lo complicado Tú dices Oye Rogers llega A un muy buen equipo Ya Con mucho novato Pero con calidad Y todo El trae los Jets Es el calendario Es un calendario Complicado Explícanos Si me lo tienes ahí O sea Nada más de arranque Empiezan Recibiendo A Bills Ojalá Pero están muy Porque es un equipo Ya hecho Y aparte divisional Si si Claro Es muy duro Ahí están los primeros 5 juegos Es Bills Y luego En Jets Recibes a Dallas Igual Equipo de mucho oficio Y Jets apenas Acomodándose Muy buena defensa Va a estar cabrón Y luego van a Norleans A las Patriotas Que yo creo que hasta ahí Podría ser Patriotas A Pats A Patriotas Y luego reciben a Kansas Que Pats a lo mejor Si sería uno más a modito Digamos que Pats sí Y luego Kansas Otra vez a Parichayotes Y luego en Denver Yo creo que Denver Pero peligro y arrancas Con un 3-2 O con un 2-3 Con un 2-4 O un 3-3 Está cabrón El arranque Si está duro Un 2-4 Está difícil El arranque está complicado Su división es fea De acuerdísimo De acuerdísimo Con Miami Con Pats Y con Bills Bueno Pats y que su madre O sea En teoría Estás un poquito más fuerte Que Pats De acuerdo Pero que Miami Y que Bills En la madre O bueno O no sé si sea Bills Y Miami O Miami Bills No sé Como los quieras poner Pero Vienes a retarlos a ellos Tú no estás por encima De ellos como favorito Yo sí creo que va a haber Un cambio en ese equipo Con el coreback Demasi que con el puro coreback Vas a ver a otra dimensión De equipo De acuerdo Más que el calendario Que le tocó Tienes que ganarle Para esperar algo Voy de acuerdo No pues si buscas Tres senderos Tienes que Yo creo que la defensa Va a ser de las mejores De la NFL Nadie ¿Qué más noticias? Ah bueno Trey Lance Que se fue a Galas Ah sí, sí, sí Buena Cuarto pick Bien Bien, bien, bien Cuarto pick Bien barato Le ganó Todo lo que soltó Niners Dos first pick O tres first pick Tres first pick Y un Ahí O sea Pregunto ¿Quién es el más culpable? El head coach Por no haber sabido Desarrollar al Al coreback O Que el coreback A lo mejor traiga detalles Más De desarrollo O más fuera de cancha Que le gusta mucho la fiesta No Lo que decía Que es un O sea Lo que estuvo en San Francisco Que es un vato muy profesional Pero no No le entendió O no acabó de explotar El playbook De Chanahan Pero que tanto Chanahan Que tanto oportunidad Les dio Es que a ver Este güey jugó dos juegos De titular Y se lesionó Porque si le aportaste tanto A alguien Como para rápido Así deshacerte de él Sí Pero es que también No bueno Pero ya te salió este güey Que es bueno De ahorita güey Sí güey Sí 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 Y para Aquí la clave Es que Darno le ganó Darno le ganó Segundo puesto No te cuestiones güey ¿Por qué lo cortaron? Tú ve que estás ganando Un mejor segundo coreback Que el que tienes güey Porque no tiene Segundo coreback ¿Estás de acuerdo? O sea Te dice que es el segundo coreback De Dallas Ah no no Este Si lo desarrollan Porque aparte está muy a gusto Tu contrato Son dos años Seis millones de dólares Yo creo que Dallas Para desarrollarlo Si lo pueden desarrollar ¿Cómo se llama el segundo? Rush Rush Ah El segundo Ya no Si ganas güey Si ganas Te vieno Te vieno Te vieno Completamente Y Niners Es que otra vez Le estaba buscando Te vieno Es que porque No le funciona Recuperó algo De lo perdido Decía Niners Perdió mucho Y la franquicia Como quiera Sus drafts No han sido malos Porque tienen Y Miami Está cagada de risa Contentísimo Todo lo que recibió Miami Miami recibió Todos esos drafts De Niners De Niners Este Pero Niners Era muy difícil Que se mantuviera Trey Lance En San Francisco Ahora Lo que ocupa Niners A lo que tiene gastado Que todavía no firma Bosa Tarde o temprano Ya va a firmar Obviamente Tarde o temprano Pero todavía no lo firma Lo que va a ganar Y lo que tiene repartido Entre defensiva Y ofensiva De receptores Y todo Si emcito Ocupa tener un coreback Novato Si o si Por eso te digo Purdy Le cayó con madre Dejo yo Tienes 3 años Más con ese ¿Tienes a Darnold? Aunque Purdy Darnold tampoco Va a pedir la lana No Pero si más Más que Purdy Si puede pedir No sé Es que no sé Cómo viene firmado Darnold No creo que Darnold Ahorita gane más Que Trey Lance Lo que ganaba ahorita Que estaba en San Francisco Porque ya no tenía equipo Sí Pero pues eso le va a estar Medio apostando O sea Ya le había soltado Pantera O sea Era free agent Entonces Niners no le está metiendo Al coreback Porque ahorita Si todo sale bien Con Purdy Es correcto Tienes 4 años Es correcto A eso le tienes que apostar Tienes 4 años No a eso le tienes A eso le vas apostando Ya le vas apostando Ya le vas apostando Y con el equipo que trae No sé Se vio muy bien Purdy Sí El equipo que trae Está muy arropado Sí Está muy arropado Ya defensiva Y ofensiva Sí Está muy arropado Claro Para mí Niners es de los tops Y teniendo un coreback Decente Bueno Cumplidor Como lo estuvo haciendo Garopolo Un administrador Exactamente Al final de cuentas Purdy la temporada pasada Gana 8 juegos Pierde uno Y fue Es correcto Ya jodido Y tampoco Los juegos La base de Niners La mantiene Tanto ofensiva Como ofensiva Todo Sí Básicamente Bosa va a regresar Y le van a Va a ser el Defensivo Mejor pagado de la historia Sí, sí lo va a ser Probablemente Que es lo que están buscando Y el otro año Cortan a uno o dos Y ya mantienen ahí Más o menos la nómina Y así se va Es normal Pero mientras a Purdy lo tengan Como novatito Es correcto Y que este santo Vaya Bien Estoy Los tres receptores Corebacks Novatos de la primera Segunda Y cuarta ronda Van de titulares Tanto el de Carolina Como el de Houston Como el de Anápolis Ya nos nombraron Como titulares Y bueno También sigue la novela De Taylor Jonathan El corredor De Anápolis Ese güey si no dijo Que no Lo dejaron solo Tanto Jacob Josh Y Sí Para que se juntaron Para pedir algo mejor No Lo dejaron solo La chingada Oye compadre El otro año hablamos De hecho hablaron El mamón fue El Jonathan El Jonathan El mamón Miami anda sobre Sobre él Dice que hay otro equipo También ahí Este Inápolis quiere pedir Un first pick Complicado que alguien Me dé un first pick Y que vaya a pagar Tanto por ahorita Como están las Nóminas de los corredores Para ver Porque Jonathan Lo que quiere Es un contrato A largo plazo Entonces A ver A ver en que termina La novela De Inápolis Ya en dos semanas Esta semana Ya no hay Esta semana Empieza la colegial La colegial Esta semana Bueno Empezó unos juegos Esta semana Y el 7 de septiembre Ya es septiembre El jueves Kansas City Contra Detroit Lions Oye Estaba viendo Detroit después De 20 años Este Los Prime Vines De Exo Stadium Nunca haber vendido Toda la temporada Este año Ya vendieron Toda la temporada Hay mucha emoción Por fin se logró Una del Exo Stadium Y güey Ahora sí Toda la temporada Todos los 8 juegos De la temporada Toda la temporada De 8 juegos Pero si han hecho Bien las cosas Detroit El Head Coach Ya levantó La franquicia Y la gente Lo estaba reconociendo No trae mal equipo No y aparte Te enojas con ese Head Coach Aparte de tu madre Amon Ra No te acabes Amon Ra Exactamente Bueno Es todo Ya arranca Dos semanas Muchas gracias Por seguirnos Muchas gracias Por sintonizarnos Recuerden seguir A Sentido Deportivo En todas las plataformas Nos vemos en una emisión más De sus amigos Los Game Trashers Hasta luego Chucharrón y eso Es una cosa impresionante De rabo Lo Leó Lo Leó Gracias.